Un dramático rescate es el que a esta hora están realizando equipos de emergencia en Talca, esto para rescatar a un joven que falleció tras haber sido aplastado por un derrumbe de tierra. Según informaciones preliminares, el joven fue identificado como Juan Poblete Godoy de 23 años quien estaba realizando faenas en un socavón. ¡Gracias!